Música El viernes 12 de agosto en el Hall Central de nuestra Universidad se desarrolló otro encuentro del ciclo de música. En esta oportunidad se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Este evento, gratuito y abierto a toda la comunidad, fue organizado por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. Componer es una necesidad, no se puede explicar el hecho de componer. Es lo que uno escucha, lo que uno vive y por supuesto lo que uno siente y quiere expresar con lo que sabe hacer, que es hacer música. El contexto de la obra o el trasfondo es muy personal, es familiar incluso, por eso decía que estaba dedicado a mis padres. Y estrenarla acá en un momento de la historia de nuestro país bastante complicado, es toda una experiencia liberadora y de lucha también. Porque seguir haciendo cultura más allá de que las situaciones son bastante adversas. Por eso también la remera que me puse, que es en apoyo a la continuidad del proyecto, del cual salieron todos los cuerdistas que tocaron esta obra. Realmente nos quedó un programa muy lindo, todas las obras. En particular, tener el orgullo de estrenar la obra de un músico que es integrante de la orquesta y que ha hecho un trabajo realmente fantástico, con un gran talento. Una persona que creo que tiene una carrera muy linda por delante y que bueno, es un gusto estrenar su obra con su orquesta. Por otra parte, tener una primera obra de Wagner, que es la primera que hace la orquesta y la primera que ofrecemos aquí al público. Bueno, todo esto tal vez acompañando a la tan conocida y magnífica Quinta de Beethoven, tan admirada por Wagner, por Negri y por todos nosotros. Y por la historia misma, que si bien es una obra que ya habíamos hecho, bueno, siempre gusta tocarla, siempre gusta volver a escucharla. Así que nos quedó un programa realmente redondito. Gracias. 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 Gracias.